¡Suscríbete al canal! Y este, de hecho ahí, el primer cassette, así, ahora en el chopo, fue el de Los Pies Negros. ¡Ah! El de 1993, ¿no? ¡Ja, el chido! ¡Ja, yo, el chido! ¡El chido! ¡El chido! ¡El chido! ¡El casete, exacto! ¡Sí, sí! ¡Dame! Y también, este, ya de ahí, en el transcurso de esa onda, ¿qué crees que pasó algo que les voy a confesar que nadie sabe? ¡Échalo! En ese lapso, en ese lapso, no sé si te acuerdas que había algo así como Órbita, que estaba apoyando, que era en ese tiempo, de hecho me acuerdo mucho, en ese tiempo estaba Resorte, que estaba la música alternativa. Y, ¿qué crees? Me tocó ir a un festival de, de esas estaciones, que no me acuerdo, creo que sí es Órbita, sí era Órbita, sí era Órbita. Y este, tocó esa vez Resorte y Secta Core. La Secta. Espérame. Pues yo, igual, a la Secta, después de mucho tiempo, de que había, no sé si te acuerdas que hubo un tiempo en que no hubo muchas bandas de rock. Sí. Era puro Resorte, o sea, pero era rock, 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 ¿no? Rock alternativo. Y de repente veo la Secta Core con metales y percusiones como Mano Negra. ¿Qué crees? Luego, luego así de, llego al Chopo con Miguel y digo, oye, Secta Core. Secta Core y me decía, no, es que, ¿qué crees? Que, que no hay que, pero mira, puedes ir a tal estoquín, es así, ¿no? Y luego me topo a la tremenda, cuando yo iba ahí a la San Felipe de Jesús con, con los, con los cabezas rapadas, este, con los Molacara, de hecho un saludo. Este, y ahí estaba la Tremenda Corte tocando, esa vez tocó la Tremenda, el grupo que era antes de Sector Hoy, no me acuerdo, era Sector, no me acuerdo, era algo así, que un Sector, pero otro nombre más largo. Pero estaba la Tremenda Corte, la Matatena, y este, y cuando les dije, güey, o sea, Mano Negra, ¿no? Para mí era, era Mano Negra, no había otro, ni Gádilas, ni Gádilas, ni nada, ¿no? En este momento del que estamos hablando, tú no tenías como, como, como ese sentido amplio de, obviamente, todo lo que seguramente fuiste aprendiendo después de, el Ska Inglés, o del Ska. Ah, es que sí, lo que hoy, cuando yo, cuando yo, cuando yo estoy en Tijuana, con la bandita que me junto eran Skinheads, pero yo no sabía que eran Skinheads, ahí te va. O sea, yo les decía, oye, güey, tus chamarras están bien chidas, ¿no? Las Bombers. Sí, claro. Me gustan un chingo, tus, tus, tus chamarras están bien pros. Las Dr. Mantis ya las conocía por The Cure, por The Pets. Sí, sí, ya, ya. Sí, pero, o sea, yo veía las Bombers y digo, güey, qué chido, y los, los, tenían sus botones y rapados y los tirantes y, y de repente, pues yo me empecé a, este, a juntar con ellos, de hecho, tengo que, como a mí me gustaba patinar, yo patiné aquí en la secundaria, entonces, la bandita de ellos patinaba, entonces, pues yo me ponía a patinar. Y de repente acá, pues empecé a jalar con ellos, que a los toquines de Café Tacuba, que Caifanes, y acá. Y uno de ellos fue el que me presentó a Ministry, bueno, Cyberpunk, y de repente me dice, mira, güey, escuché esta rola. Eran los Specials. Oh, ya, ya. Y luego me di un cassette de Madness. No, pues yo con One Step, vi una vez de cuenta que yo era. Sí, güey. Enamorado. Ya, lo dejé así, ¿no? Este, y ya ellos poco a poco me dijeron, mira, esta cultura, pues se trata de esto, este, los cuadros, este, no racismo, este, la música viene de Jamaica, y se hizo así, papá, papá, y lo que te gusta a ti, viene de Inglaterra, y, ah, pues chido, ¿no? Pero, o sea, yo te doy cuenta, y te lo juro, eh, te lo digo así, de carnales, yo no le tomé como, ah, pues, bien, ¿no? Sí, claro. Bueno, Jamaicanos y Inglaterra, pero nunca me clavé así de, oh, no, ¿no? Veo a Mano Negra en el Festival de Frontera, se llamaba, estuvo, maldita, Cafeta Cuba, de hecho, llevaron a Casino. Oye, qué chingona escena la de Tijuana, ¿no? En específico la de Tijuana, qué chingona escena, ¿no, güey? Yo, yo, hasta ahorita le digo algo, yo amo, amo a Tijuana, y lo saben todos mis cuates de Tijuana, un saludo a las 45 revoluciones por ahí también, y este, y, y de ahí cuando vi los metales, cómo saltaban, cómo bailaban, y lo que hacía el Manu Chao, hace cuenta que dije, yo quiero hacer eso. Entonces, ¿se hace cuenta que ya, volviendo a lo de la secta, y la tremenda, pues ya, pues yo me empecé a juntar con cuates, viniendo de, de una etapa grunge. Ajá. Ajá, que a todos les gustaba que Nirvana, Pearl Jam, bla, 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 Song Garden. No, y a mí también me laten, pero. Sí, a mí también. Independientemente de eso, yo siempre buscaba así como que, y si le metemos metales, y si le metemos teclados, y si le metemos percusiones, y así, ¿no? Pero todo el tiempo así de. Y pues esos cuates, pues sí eran muy así de, mata, este, todo roto, y acá hay grunge, y yo así de, no, güey, es que esto sonaría así, y total que me junté con una bandita ahí del barrio, ¿no? Ajá. Y empezamos tocando covers de la secta core, de la tremenda corte. Dos primeros, obviamente, cuando, del cassette del, 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 comienza el, que venga la sentencia, ¿cuál es el del cassette? Sí, el verdecito, ¿no? Ajá, donde está el pelón, el skin juez, así, este, no sé, el Salón Victoria, cuando era el perrito, el perro gang. El perro gang. Ajá, todos esos, se hace cuenta que yo los tenía. Entonces, de ahí, especé, así, empezamos a hacer ese, ese rollo con una bandita del barrio. Hasta la próxima. ¡Gracias!